Llegamos a la autopista 66, el día 6, a las 13 horas, y lo que hemos averiguado y lo que vimos, no lo hubiera imaginado nunca. Hola a todos queridos amigos, Arisniff está con ustedes, conmigo está William, Bruno y Zafik. En este momento ya estamos en el lugar exacto donde aparece constantemente un autobús terrorífico. Y en este momento estamos en la autopista 66, es el día 6 y son las 13 horas, es en esta hora, en esta fecha, y en esta carretera donde debería aparecer este tenebroso autobús con payasos. Yo espero que ese sea un científico o un loco. Yo creo que solo está loco y creo que es improbable de que este autobús exista. Este hombre es un poco raro, pero tiene mucha información sobre este autobús, así que tómenselo en serio. Ya, en serio, eh. Miren esto, hasta el número del apartamento es 66. Esto no puede ser bueno. Él es normal, ¿se puede hablar con él? Sí, yo creo que sí. Buen día. Nos comunicamos con usted por internet. Venimos por lo del autobús. ¿Les han seguido? ¿Quiero demostrar? Entren. Ahora le pondremos un micrófono para que se le pueda escuchar bien. ¿Hicieron todo lo que le pedí? Sí, por supuesto. No se preocupe. Vamos a cambiar la voz, vamos a tapar la cara. Vamos. He bailado para acá. ¡Allá! Chicos, ni siquiera podía imaginarme que este autobús realmente existe. Si no lo saben, también hay una versión estadounidense de este autobús amarillo con payasos tenebrosos. Tan solo fíjense, chicos, ¿qué mapa hay aquí? Esta es la rota de la próxima parada de autobús. Supongo que es donde él aparece. ¿Es una broma, casualidad o...? ¿Conoce a este payaso? Hace dos años regresaba por la autopista 66 el día 6 a las 13 horas. Al lado de la carretera había payasos. El autobús los recogía. Pasó un mes, volví a conducir por esa carretera a la misma hora. Los vi a ver y pensé que era una coincidencia. Pero después de un mes, en el mismo lugar, de nuevo lo mismo. Me di cuenta de que no era casualidad. Bueno, vayamos solo para ver. Pero chicos, se lo diré de una vez. Solo saldremos del auto en el caso más extremo. Recuerden, a pesar de que este día es una carretera muy extraña y cualquier cosa puede pasar. ¿Para qué vamos a salir del auto? Bueno, ¿y si de repente notamos o vemos algo extraño? Yo se los digo, ese autobús simplemente no existe. Ese tipo bueno acaba de inventar un cuento de hadas. Bueno, de hecho sí. Yo no veo a nadie en esta carretera. Chicos, estoy convencido de que este tenebroso autobús existe. Y si lo ven, en ningún caso se bajen del auto ni se acerquen a él. No hay ningún autobús. Solo estamos perdiendo el tiempo. Podríamos estar grabando algún juego de escondite o algo. ¡Brun! ¡Brun! ¡Alto, ayo, ayazo! ¡Brun! ¡Alto, graba, graba! Él solo... ¿Qué? Bueno, quizás va al trabajo. ¡Brun! ¡Brun, graba! ¡Ay, yo horrible! Parece que ese loco no mintió. ¡Chicos, hay muchos allí! ¡Miren! Todo el camino está lleno de esos payasos. Muchachos, son solo payasos. No se ve ningún autobús por aquí. Esperen, tenemos un dron con control automático. Dejemos que vuele y vemos. ¿Pero qué demonios está pasando? No entiendo por qué están aquí. Aquí no hay paradas. Aquí no hay nada. Solo hay unas tuberías y un bosque gigante. No sé qué tal si vamos a la casa. Los payasos, por supuesto, son interesantes, pero en mi infancia el circo no era mi favorito. ¡Ja, Bruno! Si tú no creías en estos payasos y dijiste que esta autopista no existía. Entonces, ¿por qué le teme a este autobús? ¿Qué había allí? ¿Qué pasó? Decidí seguir a donde él iba. Un mes después comencé a perseguirlo, por lo que pagué caro. Escucha, creo que él está loco. Va atrás de los payasos y los persigue. ¿Qué hicieron estos payasos? Me sentí mal. No entiendo lo que me pasa. Ayúdeme a averiguarlo. Ayúdeme a lidiar con esto. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Espere, el autobús va por esta zona de aquí, ¿correcto? Él va más o menos por esa ruta. ¿Y los números? ¿Números? ¿Qué significan estos números? El número 66, número de la autopista. El sexto día de cada mes ellos pasan por esta autopista. A las 13 horas de la tarde. Por la tarde los vi allá. Miren, 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 miren. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Démoslo. Hola. Espero que esto se vea en la cámara. Mejor vamos, vamos. Ándale, ándale. Al carajo, al carajo ya, chicos. No entiendo quiénes son estos payasos. Vamos a dar la vuelta, pasamos otra vez y vemos cómo reaccionan a nosotros, ¿vale? Bruno, puedes incluso abrir un poco la ventana, solo estate listo siempre para acelerar a fondo. Safik maneja nuestro dron porque el control automático a menudo falla por razones que no entendemos. El dron se comporta muy raro porque me parece que no es común, es una carretera extraña. Es la autopista 66 y estamos aquí el día 6 y todo junto forma el 666. Aquí está el primer payaso. Esperen, ¿qué? ¿Tiene algo en sus manos? Entonces, ¿quién no haga qué? ¿Pero qué hacen ellos? ¿Viene tras nosotros? Sí. Venga, entonces písale, písale, písale. Él viene para nosotros, viene para nosotros, Bruno. ¡Rayos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Escuchen, creo que dejé atrás de ese payaso. ¡Ah! ¿Por qué tenía escrito en la tabla que sujetaba no hagan esto? ¿Crees que fue un mensaje para nosotros? Yo no lo sé, pero el monstruo vendrá delante de nosotros. Miren, hay otro ahí parado. ¡Mira, mira, graba, graba, hay otro payaso! Deja de hacer eso. ¿Saben? Voy a cerrar la ventana por si acaso. Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. ¡Espera, Bruno, no se adelanta! ¡Él! ¡Ah! ¿Qué le está haciendo ahí? ¿Pero qué quiere? Bueno, atrás, 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 atrás. Bruno, Bruno, solo no choques con el poste de ahí atrás. Sí, ahora, ahora, lo esquivaremos. Bueno, vale, vale, vale. Ya, 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 ya. ¿Fue usted quien tomó la foto? ¿No es una foto de Internet? Es el... No, yo la hice y por eso pagué. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Con qué? ¿Con qué pagó? Mi conciencia se nubló. No entiendo lo que me está pasando. Escuche, mejor vamos a casa y... Mira, Artyom. Esto es un aterrador, pero es un disparate. ¿Qué les pasa, muchachos? Nunca hemos tenido miedo de nada. Cartoon Cat, Sonic X, Siren Head. Y también podremos con estos payasos. Los científicos que vieron a Cartoon Cat y a Sonic se encuentran bien. Y con este hombre algo está muy mal. Aquí todo el camino está lleno de payasos. Parece que el autobús realmente existe. Y tal vez ese tipo no esté loco. Solo que sabe mucho. Y ya saben eso... La última vez que les advierto. Él está mostrando algo. Váyanse. ¿Ustedes también están viendo? Vámonos antes de que se suba nuestro auto. Solo manejemos. Ellos quieren decirnos algo. Ese mensaje es para nosotros. Quiero decir que este es un lugar muy extraño. Y no entiendo por qué ustedes no creyeron en él. El que está bloqueado en el camino. Miren, miren. Otro, otro. Hiciste tu elección. Es mejor huir de aquí. ¿Quién de nosotros tomó la decisión? Yo no hice ninguna elección. Vayamos a comprobarlo sin más. Es realmente extraño que el mismo autobús con los mismos payasos aparezca a las 13 horas cada día el 6 de cada mes. ¿Cómo se llama? Mi nombre es señor Jorge. Ayúdenme. Escúcheme, usted no se preocupe. Nosotros le ayudaremos. Vamos, encontraremos ese autobús. Lo juro ahora mismo ante todos mis espectadores. Lo encontraremos y averiguaremos qué le pasó. Me ayudarán. Me ayudarán. Chicos, yo no sé si ayudarlo o no, pero está loco. Está bien. Definitivamente encontraremos el autobús. Señor Jorge, ¿está usted bien? Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Vale, vale, vale. Nos vamos. No es necesario acompañarnos. Adiós, adiós. Adiós. Todo está bien. Todo está bien. Suélteme la mano, por favor. Todo está bien. No me deja ir. Todo está bien. Vamos, Bruno. Bruno, sal. Todo está bien. 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 Chicos, salgamos de aquí de una vez. ¿Para qué trajiste eso? Escucha, ese es su trabajo. Tal vez nos ayude. Aquí tenemos estas coordenadas. Ya, vámonos. Rápido. Vamos al primero, al primero. Vale, vámonos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Suélteme. Ya, ya, presiona, presiona, presiona. Dale, dale. Por supuesto, así que adiós, señor. ¡Al carajo, Bruno! Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, fuera, 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 fuera. Chicos, por el momento paramos aquí con nuestro equipo porque teníamos que cambiar la batería al dron. Aquí hay otra especie de fábrica y crecen flores. No entiendo. Aquí la fábrica está protegida con alambre de púas y el parqueadero está completamente vacío. Aquí no hay ni un solo alma. Llegamos a la ruta 66 el día 6 a las 13 horas y lo que averiguamos y vimos yo jamás lo imaginé en absoluto. A ver, no, no existe el autobús porque mira el reloj. Ya son las 13 horas y no hay ningún autobús. Entonces, ¿de dónde salieron los payasos? Yo no lo sé, pero tengo miedo de preguntar, ¿sí? Bueno, pues ve y pregunta si no crees en la historia. Quizás, tal vez el cumpleaños de alguien. Y bueno, no sé. ¡Ahí! ¡Él realmente viene en el autobús blanco! ¡El que pintó! ¡Ese mismo! ¡Es él! ¡Es realmente ese autobús! ¡Rápido, acerquemos el dron! ¡Acerquemos el dron! Quizás es solo un autobús. ¿Qué? ¿Tú estás bromeando? ¡Ese es el mismo loco que dibujó todas esas imágenes en ese mapa! A ver, chicos, carretera 66, el día es 6, las 13 horas. ¡Este autobús existe! ¡Vamos al auto, rápido! ¡Sube el carro! Tranquilo, tranquilo, Bruno. No vayas tan fuerte. Mantén la distancia al menos. Bueno... Chicos, chicos, ¿qué hay en el autobús? Chicos, él va hacia el payaso. Chicos, allí hay alguien. Es como si alguien se hubiera ahorcado. Hay algunos objetos ahí. No veo la sierra. ¡Rayos! ¿Qué está pasando? ¿Qué carajos? ¿Qué pasa? ¡El payaso entra en el autobús! ¡Es en serio el autobús del que estaba hablando ese tipo! Chicos, no sé hasta dónde la cámara transmite lo que estoy viendo ahora con mis propios ojos, con mis amigos. Bueno, esto es terrible. Es espeluznante. Tranquilo, Bruno. No te apresures. No va a ser el auto ruidoso ahora. Espera, espera, espera. Me cubrí, me cubrí. ¿Han notado también que en esta carretera... ¡Una caja, una caja! ¿Una caja? ¡Hay una caja! ¡Ellos tiraron una caja! ¡Tal vez es mejor salir del auto! Zafik, tenemos que ver qué hay en esa caja. ¿Para qué mirar ahí? ¡Has perdido la cabeza! ¡Tú seas tan miedica! Sí, vayan. ¡Pero no lo toques a él! ¡No lo toques! ¡Este es un esqueleto! ¡Ay, no! ¡Pero por qué es tan pequeño! ¡Miren! Es un esqueleto humano pequeño. ¡Tíralo al carajo para que necesitase esa caja! ¡Tal vez lo han perdido, ¿saben? ¡Se está yendo en el autobús! Claramente no la perdieron. Yo vi a uno de los payasos tirar esta caja a la calle. Tal vez se dieron cuenta de que lo estábamos siguiendo y decidieron asustarnos de esta manera. ¡Se está yendo el autobús! ¡Está bien! ¡Miren! ¡El autobús se va! ¡Vamos! ¡Pono en la caja! Bueno. Entonces, ¿dónde? Espero que estés cómodo ahí. ¡Están locos! ¡Ya! ¡Vámonos rápido! ¡Que nos atrapa! ¡Hay que hacer rápido el autobús! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Al carro! ¡Al carro! ¡Al carro! ¡Al carro! ¡Entra! ¡Entra, Zafit! ¡Vamos! Solo no olvides bloquear las puertas, por favor. Sí, ya están bloqueadas. Voy a cerrar la ventana ahora. En este vídeo intentaremos averiguar al máximo qué es ese autobús y qué hay dentro. Para que rastreemos este autobús, entonces deben reunir debajo de este vídeo cien mil me gustas. ¡Mira! ¡Están mostrando algo por la ventana! ¿Chicos? ¿Ellos nos vieron o qué? No lo sé. ¡Claramente! ¡Claramente! ¡Quieren mostrarnos algo! ¡Ahí hay otro payaso! ¡Hay otro payaso ahí! ¡Es un autobús completo de payasos! ¡Vamos a intentar acercarnos! ¡A ver! ¡No! ¡No te acerques tanto por favor! ¡Te lo ruego! ¡No te acerques! ¡Están locos! ¡Es terrible! ¡Esto hay que grabarlo! ¡Ahora pueden bloquear la carretera con el autobús! ¡Oh mira! ¡El payaso más malvado está en el centro! Chicos, entiendo que en la cámara se ve muy mal, pero en la vida real da mucho miedo. ¡Te acercas cada vez más! ¡No puedes mantener la distancia, rayos! Bueno, es que quiero grabarlos para grabar el vídeo de que el autobús realmente existe. Sí, entiendo que los suscriptores son importantes aquí, pero rayos, nuestras vidas son más importantes. Uno de ellos es como si nos saludara. ¿Qué significa eso? ¿Nos están mostrando algo? Yo traje un disfraz de payaso por si acaso. Está en el maletero de nuestro Camaro. Vamos, yo intentaré cambiarme y seguir a los payasos. ¿Quieres subirte en ese autobús? Escucha yo... Es que tenemos otra opción. En serio, me pondré un traje, me pondré una máscara. Nadie me reconocerá. A ver, en serio, hay un montón de ellos. No lo sé, pero tú, Artyom, si estás listo... Muy listo. Pásalos. Hay un circo completo. Vamos, pásalos. Me cambiaré y trataré de entrar. Antes de que recojan a todos los payasos, debemos adelantar el autobús. Entonces, este es el traje. Bien. Chicos, el autobús... ¿Qué está llegando? El autobús está muy cerca. Súbanse al auto. Traten de mantenerse un poco alejados. En serio. ¿Estás seguro de que estás listo para hacerlo? Chicos, voy a tratar de llevar una cámara conmigo. Y por favor, recuerden... Graba todo lo que puedas. Me parezco a uno ese... ¡Ja, ja, ja! ¡Gar, Artyom! Muy bien. Ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Chicos, recuérdenme en la forma de payaso para que no me pierda entre todos ellos, por favor. Vamos, chicos. Arranquen, arranquen, arranquen. ¡Ja, ja, ja! Esto, chicos, es una locura. Artyomaris ya está haciendo todo a ustedes. No estoy seguro que él sobrevivirá. ¡Ja, ja, ja! Ojalá cuele, ojalá cuele, ojalá cuele, ojalá cuele, ojalá cuele, ojalá... ¡Ja, ja! Y tú, ¿quién eres, ah? Yo soy un payaso nuevo. Mi nombre es Tristy. ¡Ja, ja! ¡Su nombre es Tristy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a estar aquí y voy a sentarme. Bueno, cuéntanos. ¿De dónde eres? ¿Qué juegos te gustan? Bueno, yo juego a muchos en el celular a menudo, en la consola, en A4. Siempre juego al piso de Slava. ¡Él juega en A4! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no sirve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Silencio! ¿Qué es eso? ¿A qué exactamente se refieren? ¡Me refiero a esto! ¿Para qué quieres una cámara? Es que tengo mi blog en YouTube y siempre lo grabo todo. ¡No saben qué es YouTube! Es como un sitio. Bueno, es muy sencillo. Allí la esencia principal es que las personas que estén viendo los vídeos en este momento presionen el botón rojo y se conviertan en suscriptores del canal. ¡Suscriptores! Yo puedo pedirles, por ejemplo, que reúnan 30.000 comentarios debajo de este vídeo y lo harán. Pueden escribir lo divertidos que son, los graciosos. ¡Eso es verdad! ¡Geniales! Pueden pedirles que escriban que sois unos payasos geniales y divertidos. ¡Ya lo tengo! ¡Se me ocurrió! ¡Puedes pedírselo tú! Pues sí. ¡Pídenles! ¡Pídenles! ¡Que se unan a nosotros tantos como sea posible! ¡Y que haya muchos payasos por todas partes! Chicos, por favor, pueden reunir en este vídeo 30.000 comentarios. Escriban algo bueno sobre los payasos, por favor, o me temo que ellos me... Ya saben. Escuchen y normalmente, ¿qué hacen acá? Veo que son muchos, tienen aquí todo tipo de armas colgando. No son armas, son nuestros juguetes. Estamos jugando a cosas, diferentes juegos y es muy divertido. ¿Verdad, chicos? Pueden explicar bien, pues, para que... Bueno, cuando me alisté no me explicaron muy bien para que se reúnen y todo eso. ¿Y cómo es que tienes una voz tan normal? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pero qué? Si yo tengo una voz muy inusual. Soy en todo caso tan normal como ustedes. ¡Tenemos que revisarlo! ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Dices que quieres ser como nosotros, los payasos? Sí, por supuesto. No estaría mal. Es solo que en el mundo quedan muy pocos juegos que sean divertidos de verdad. ¡Sí! ¡Muy pocos! ¡Muy pocos! ¿Y qué sugieres? La gente es triste todo el tiempo. La gente no se divierte. ¡No! ¡No es divertido! Y hay pocos juegos nuevos, ¿correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! Pues yo conozco un juego nuevo. ¿Qué juego? Hay una cosa y es la bomba. Cuando lo hago es una cosa genial y divertida. Cuando el espectador se suscribe al canal. ¡Una idea interesante! Cuando pides a los espectadores que se suscriban al canal y él se suscribe... ¡Me vuelan las cabezas, se lo digo! ¡Eso me gusta! Cuando se vuelan las cabezas es súper genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Es polar cabeza! ¡Bueno, polar cabeza! ¡Es polar cabeza! ¡Aquí está, por ejemplo, el botón suscribirse! ¡Aprieta, aprieta! ¡Pulsa aquí! ¡Venga! ¡Up! ¡Y se vuelve gris! ¡Lo voy a poner ahí! Cuando él hizo que el botón rojo se vuelva gris... ¡Sentí un estado de ánimo en el cual podría hacer lo que sea por mis suscriptores! ¡Sí! ¡Ya, y lo siento! ¡Ya siento! ¿Cómo? ¡Oh, así es! ¡Sí! ¡Los nuevos suscriptores se están suscribiendo! ¡Chicos! ¡Vamos a tener nosotros sangre nueva muy pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pasa algo? Di que no nos conoces, que solo eres un payaso. ¡Sí! ¡Ese auto en particular! Pues, sí, tan solo serán unos turistas, creo. Ahora trataré de saludarlos para que dejen en paz nuestra comunidad de payasos. ¿Sí, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Uh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¿No te están mostrando algo? ¡Se volvió loco! ¡Loco de remate! ¡Oh, se metió demasiado bien en su papel! ¡Tanto que ni siquiera podemos distinguirlo de un verdadero payaso! ¡Por favor, espero que sea normal! ¡Vamos a asustarnos, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Váganse de aquí! ¡Váganse de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero que se larguen de aquí! ¡Ah! Bueno, Twisty, ¿estás nervioso? Bueno, en realidad, un poco sí. ¿Y a dónde vamos? ¡No te preocupes! ¡Te aguarda una gran sorpresa! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Y la sorpresa será si tú tendrás que pasar por un ritual de iniciación! ¿Y eso o qué clase de ritual? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Todo saldrá bien! ¡Todos los payasos deben someterse a este ritual! ¡Pero tú ya eres mitad payaso! ¡Así que no te preocupes! ¡Definitivamente pasarás por nuestro ritual de iniciación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasará, pasará, pasará! ¡Serás un pedazo, un fallazo! Bueno, Twisty ¿Estás listo para la iniciación? Sí, por supuesto que estoy listo Voy allá adelante ¡No! ¡Quédate aquí! Tenemos que vendarte los ojos ¿Ah? Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente hay que hacerlo ¿Cómo que simplemente hay que hacerlo? A lo mejor me sirven mis ojos ¿Pero a dónde vamos? No te preocupes, no te preocupes Siéntate, cálmate ¿Dónde? ¿Dónde están los otros payasos? Ahora, ahora todos estarán en su lugar ¿Por qué se ha vuelto todo tan oscuro? ¿Puedo irme? ¡No! ¡No! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No, no! ¡Pero puedo saltar o algo! ¡No! 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 ¡No necesitas saltar! ¿Es que no confías en nosotros? Tenías que confiar en nosotros Pero así no veo nada ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Cómo que no me fío? Solo que no pensé que todo sería así de rápido Así que tal vez pospongamos el ritual o algo ¡No! ¡No! ¡El ritual no se puede posponer! ¡El ritual debe tener lugar el día 6! ¡Y ya llegamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salgamos, chicos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Sujétenlo! ¡Ah! ¿Cómo que sujétenlo? ¡¿Qué quieren?! ¡Cálmate! ¡Estás listo! ¡Quítame esto ya! ¡Quítale la venda! ¡Quítale la venda! Leímos sus comentarios y escribieron en los dos últimos videos Que no es justo que Zafik es el único que no se siente en la piscina Y nos da varios castigos En serio, Zafik se sentará en una piscina fría hoy Y Arteom se sentará hoy en la piscina caliente Y yo voy a ver hoy que todo sea lo más justo posible Y como siempre, mi nombre es William Bruno Hola, déjame decirte ahora qué hay de nuevo con nosotros hoy En primer lugar, nuestra piscina caliente ahora está cubierta con esta película Y no es para nada simple Esto es para que la temperatura del agua no baje ni siquiera un grado También tenemos cuatro calentadores de agua que mantienen caliente esta piscina Aquí hay un calentador, el segundo calentador Y una manguera que siempre estará llenando la piscina con agua hirviendo Y Zafik tendrá esta piscina con una temperatura de agua increíblemente fría bajo cero Y nosotros tenemos Mucho nitrógeno Pero espera, mucho nitrógeno Aquí está el agua dentro de un vaso con una temperatura de menos 70 grados Y ahora yo les voy a mostrar cómo esto funciona Mira, aquí hay nitrógeno y una piscina fría ¡Wow! Y ahora hace aún más frío Este vapor es por el frío Y aquí es donde Zafik se sentará durante todo el video Y te recuerdo que yo me he sentado en cada una de estas piscinas Pero la fría en mi opinión es mucho más difícil Y también muchachos, tenemos esta rueda de la fortuna Que decide el destino de nuestros participantes Y creo que podemos empezar Ahora los participantes se turnarán para meterse en sus piscinas Zafik primero Gracias por ser el primero ¡Oh! ¡No! Chicos, ¿vieron cómo agregó el nitrógeno? Antes toqué la temperatura Aquí era algo más cálido, parece Es solo una especie de hielo ¡Está bien! Cuando presenté este programa no sabía que hacía tanto frío ¡Maldita sea! Esta agua está jodidamente fría ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No hay necesidad! ¡Qué tipo de hielo! ¡Había nitrógeno! Esto solo es el comienzo Artyom, ahora es tu turno de meterte a tu piscina La cual está muy caliente ¡Vamos! Y saben, quería decirte algo El hecho es que ahora Cuando una nueva persona se suscribe a mi canal La luz de mi habitación cambia cada vez Pasé mucho tiempo programando Configuré el router Conectándolo los LED en mi habitación Y ahora cada vez que presiono el botón suscribir El color de mi habitación va a cambiar cada vez en mi cuarto Por ejemplo, la habitación era azul Y estoy acostado en el sofá O editando un video nuevo Y la habitación se pone roja Si quieres volverme loco Y evitar que mi habitación parpadee Haz clic en el botón rojo de suscribirse ¡Wow! ¡Chicos! Incluso ahora hay vapor ¡Wow! En esta tercera parte El agua de todos es aún más loca ¡No, no, no, no! Chicos, Artyom tiene un lugar ahí Lástima que simplemente no me llega Maldita sea, no sé cómo voy a sentarme aquí Pero todavía estoy temblando Déjame tratar de sentarme en esta piscina súper caliente ¡Ah! ¡Bruno! ¡Ah! ¿Ven el vapor que va? En el pasado, por supuesto, también había vapor Pero de alguna manera me siento terriblemente caliente Es la temperatura máxima permitida para el cuerpo humano Porque si elevas la temperatura del agua de Artyom Aunque sea a dos grados Será muy peligroso para los participantes Bien, muchachos Relájense sus piscinas Yo volveré en media hora Y haré girar la rueda de la fortuna ¡Bruno! Chicos, todavía no sé No entiendo dónde se fue Para ser honesto La táctica es esta Me sentaré en la piscina Estoy listo para ganar Ya estoy filmando la tercera parte Y me parece que tengo la mayor experiencia Sobre cómo sentarme en una piscina fría Y cómo sentarme en una piscina caliente Antes de esto, por supuesto Nunca me había encontrado con una piscina tan caliente Pero tengo la intención de pasar todas las pruebas Y ganar este juego Solo para que le pongas me gusta Y te suscribas al canal ahora mismo Lo estamos intentando solo para ti Ya ha pasado media hora Así que continuamos con nuestro desafío ¿Quién de ustedes quiere ser voluntario primero? Yo quiero hacer girar la rueda Primer giro de la rueda Específicamente para Zafigun 234 Zafigun 234 tendrá un soplador de viento Durante un minuto entero Yo te arrojaré aire frío con este cañón Apenas puedo aguantar aquí Bruno, ¿puedes soplarme, por favor? Bueno, ni un minuto Al menos diez segundos Es muy difícil para mí en esta piscina caliente Bueno, es que esta vez Está súper calurosa, amigo Arteon, desafortunadamente no puedo ayudarte Porque el soplador de viento cayó sobre Zafig Así que el desafío es para él ¿Por qué esta pistola? Entonces el aire aquí es helado Todavía partes Y el agua está helada Bien, está bien Vamos, estoy listo Vamos, el tiempo comenzó Zafig, si no regresas ahora mismo Entonces tendrás que volver a levantarte Y el minuto comenzará de nuevo Así que mejor sal Maldita sea Hace tanto frío, mamá querida No esperaba que un cañón así fuera tan helado Chicos Hace más calor ahí Este cañón Está bien Me levantaré ahora Continuamos, Zafig ¿Ha pasado un minuto? Aún no ha pasado un minuto Todavía quedan diez segundos Chicos No lo sé Es todo El tiempo se acabó Maldición Mis boxers están fríos Me volveré loco El agua está aquí muy helada Pero parece mucho mejor aquí Un arma muy fría Vi como Bruno Estaba jugando justo en Zafig Uno, dos, tres, cuatro Incluso tomé un poco de aire A pesar de que estoy increíblemente caliente En esta piscina Pero cuando estás mojado En una piscina fría Y te soplo un fuerte viento Es muy desagradable Estoy realmente sorprendido De que Zafig Aunque con dificultad Haya superado la primera prueba Que le lanzó la rueda de la fortuna Zafig ¿Cómo estás ahí? ¿Aguantando? Sí Todo parece volver a la normalidad ¿Y tú cómo estás ahí? ¿Es como estar como en las aguas termales? Y para ser honesto Ni siquiera me puedo imaginar ¿De dónde sacó esta agua tan caliente? Me encantaría sentarme en una piscina ahora Como tú Zafig Ay Artyom No hables Bueno la última vez de la sala Las calderas No funcionaron En realidad creo que Bruno Es el anfitrión más indulgente Él no hará tales trucos para nosotros Ya sabes Demasiado calor Frío Algunos trucos diferentes Entonces Ahora habrá la segunda ronda Donde haré girar la rueda de la fortuna Pero para Artyom Estás listo Estás listo para las sorpresas Bueno ¿Cuánto tiempo he estado grabando estos videos? Quiero un poco de alivio La piscina está demasiado caliente ¿Entiendes amigo? Si vuelvo a tirar algunas calderas aquí ahora No se lo iré para nada Artyom Nada depende de mí Solo hago girar la rueda de la fortuna Y lo que salga Yo te lo traigo aquí Opa Y Artyom consigue El desafío del cubo de hielo es para Artyom Vamos Bruno ¿Hablas en serio? Chicos No puedo creer que por primera vez En la historia de este espectáculo Algo realmente frío Caiga en una piscina caliente En serio se los digo Bruno Muchas gracias Que suerte tiene Chicos He estado haciendo girar esta rueda No se puede torcer No se como funciona Por que Artyom tiene tanta suerte Porque no lo tengo yo Artyom ¿Cómo es que tienes tanta suerte? Realmente Bueno Debes de admitir Que no mereces el hielo Así no es justo Santa madre ¿Por qué no es justo? Bueno Tú mismo viste que cayó hielo En la rueda de la fortuna Entiendo que es difícil para ti Pero tampoco necesitas calentarme también ¿Sabes? Chicos Por favor no peleen Es solo un desafío Bueno Artyom Tiene hielo Bueno También tendrás hielo la próxima vez No te preocupes Zafik No Bruno No quiero hielo Pero en este caso sí Tienes razón La amistad es la amistad Perdóname Artyom Hace tanto frío Que no pienso en nada Vamos Zafik Está bien Lo entiendo todo Así que espero que la próxima vez Que giren la rueda de la fortuna También obtengas algo Súper bueno Amigo mío Tipo el alivio Y Bruno Bruno te arroje una caldera O coloca un calentador cerca Amigo mío Bueno yo he preparado Una cubeta llena de hielo frío Vertaré todo esto directamente Sobre la cabeza de Artyom Wow Bruno Escucha Ahora muchachos Miren este cubo de hielo Pero ahora volveré a estar Igual de caliente Así es Porque tienes una piscina caliente Y no puedes desviarte Del concepto básico Y por cierto Me parece que Zafik Hace mucho tiempo Que no tiene nitrógeno Líquido en la piscina Yo pensé que elivio Estaba durmiendo Por primera vez Y está ahí Está en el volante ¿Cómo es eso? No solo está en la rueda de la fortuna También está aquí Ja ja Entonces Ahora te agregaremos Un solo vaso de nitrógeno Pero enfriará la piscina Dos grados Mira Es una especie de magia Ahora vamos a agregar Un poco de nitrógeno Oh Oh Ay Que humo más frío Ay Ay Maldita sea Zafik ¿Dónde desapareciste? Si estoy en la niebla aquí Oh No puedo respirar En general Todo es justo Porque tengo una manguera Con agua caliente Pero no hay una manguera Conectada a Zafik Y su piscina Siembra está enfriada Con nitrógeno líquido Zafik ¿Cómo estás ahí hermano? Artyom Gracias por preguntar Pero no sé ¿Cómo voy a sentarme aquí? El agua está helada Es como un agua En el agujero Oh Por favor Alguien de arriba Deme algo caliente Realmente quiero algo caliente William Bruno Hazlo caliente Por favor Y especialmente para Zafik Bajé del pedestal Para hacer girar La rueda de la fortuna Y ayudarlo con algo caliente Intentemos Oh Les presento a ustedes El artículo amarillo Con ropa congelada Esto significa Que Zafik Ahora tendrá Que ponerse La ropa Que ha estado En el congelador Durante dos días enteros ¿Cómo? Justo al lado Hay una máscara caliente ¿Por qué necesito esto? Vamos Está bien Ropa es ropa Vamos a buscar Algo de ropa Abremos nuestro congelador Miren Es como una roca Zafik Tienen tus pantalones Oh Gracias Oh ¿Qué son estos cubitos de hielo? Es de madera ¿Cómo vestirlos? Prueba de alguna manera No sé Así Con aire Aire caliente Huele a refrigerador Necesitamos descongelarlos De alguna manera Zafik Pero ¿Qué diablos estás haciendo? No es justo ¿Cómo puedo descongelarlos En una piscina fría? Los tienes en una piscina caliente Enseguida se descongelarán No necesitas descongelarlos Es una esencia del desafío Para que estés con ropa de hielo En una piscina de hielo Yo no sé Bien ¿Cómo estoy descongelado? Bueno ¿Y qué? ¿Se descongelaron ahí? ¿O no? Así que chicos Juguemos limpio Arteon Devuélvele los pantalones a Zafik Sí Uno tiene toda la razón No es justo Así que sí Zafik Tómalo Gracias Arteon Ahora al menos están calientes Excelente ¿Tú no crees Zafik Que no es muy honesto Si jugamos de esta manera En este momento? Nosotros quedamos de acuerdo Con ropa y hielo Ahora solo tiene ropa Abrigada y mojada Ay Maldita sea William Bruno Tienes razón Tengo algo de frío Pero No sé cómo de otra manera hacerlo No sabía Cómo de otro pensamiento Solo Arreja algo de agua caliente Lo siento Vamos No sé Tal vez puedas congelarte de nuevo Pero lo más importante es que No nos peleemos contigo Porque no importa el dinero La victoria La derrota Lo principal es que todos Seguimos siendo mejores amigos Y si quieres convertirte En nuestro amigo Entonces puedes unirte a nuestra familia Si haces clic en el botón rojo Suscribirse Debajo del video Para que haya mucha más gente buena Aquí está el número de suscriptores De Arteo Marisniep Estas son las estadísticas De los chicos geniales Esa es exactamente La cantidad de personas Que ahora son geniales En el planeta Jeje Bueno Puedes unirte a ellos Lo siento Me distraje un poco Por supuesto No voy a tirar la ropa Al congelador Ahora Bueno Tengo un plan adicional Jejeje Dame la ropa ahora Espera William Bruno Congélalo bien Para esto tenemos El nitrógeno líquido Bueno Bueno ahora Congelaremos Toda esta ropa De nuevo Oh dios mio ¿Ves como congela Bruno Esto? Anteriormente Esta ropa Estaba mojada En el congelador Ahora también Está rociada Con nitrógeno líquido Hay tanto vapor Frío Ya sabes Es genial Aquí En serio Se los digo Amigos Zafik Sería mejor Si jugaras Honestamente De inmediato Para que no sea El doble de malo Yo no sabía Que esto sucedería Bueno Para mi esto sería Una gran lección Chicos Bueno Realmente Lo hice mal Bueno ¿Qué puedo hacer? Ahora solo me toca Aceptar mi castigo Bueno El disfraz de Zafik Está listo De nuevo Jeje Tienes que ponerte Esto ahora Oh Está congelado El doble de duro Que la última vez Aquí Oh Aquí tiemblan Las piernas Oh La principal Será Oh Chicos No sé Cómo Tan baterrador Cómo se siente El tacto Dame una camiseta Estoy listo Tres Dos Uno Que frío Ya es todo Zafik Hizo un gran trabajo Porque a pesar de que trató De esquivar el desafío Al principio Aceptó el desafío De nuevo Y lo completó Todo hasta el final Artyom ¿Crees que Zafik Hizo lo correcto O no? Bruno Creo que Está mal Lo que hizo Zafik Desde el principio Lo importante Es que Mejoró Cuando se puso Esta ropa Empapada En nitrógeno Puede ver Muchachos Que Zafik Estaba terriblemente frío En mi opinión Algo incluso lo derribó Zafik ¿Estás bien? Estoy enfermo Adivinen qué Solo queda Un lado entero Bruno Déjame girar La rueda de la fortuna Ahora De lo contrario Zafik ya está ahí Él necesita descansar No puedo dejarte Girar la rueda de la fortuna Pero yo la haré girar Especialmente Para ti ¿Qué te gustaría? Uf chicos Esto yo veo que queda Nitrógeno líquido Hielo Y 50 kilos De hielo seco Me gustaría algo de eso Y yo espero que tú consigas El hielo seco Y tal vez con eso Puedas ganar Sin embargo La rueda de la fortuna Lo decidirá todo Maldita sea Bueno En realidad te portaste bien De verdad No Bueno Te portaste bien Pero esto está mal Bruno ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué es esa máscara? Chicos Esto está mucho miedo Arteón Esta máscara significa Que ahora tendrás que untarte Esta salsa picante Por toda la cara Y ponerte también encima Esta máscara Que te va a quemar Y freír Bruno Estás loco No hay necesidad Chicos Estaba haciendo gimnasia ahí Yo me puse un poco De pimienta picante Y mi mano ya está ardiendo Te la pondré ahora en la cara Ya Bruno Bruno Para Ahora tienes que ponerte Esta máscara Pero es una máscara Con pimiento rojo En este mundo Bueno En el de los desafíos Es que tienes que tener La temperatura máxima En la cara Con estos chistes calientes Lo más importante Es que Arteón Está sentado En el cuerpo De la piscina caliente La cabeza del aire Y ahora Todo Todo estará Tibio y caliente Vamos Bruno No pero Parece normal Bueno si Para ser honesto O sea todo bien Arteón Solo espera dos minutos Y luego comenzará el efecto Yo no sé Que pasará Después de que se quite La máscara Él parece decir Que todo está normal Pero Esta máscara No es tan buena Ya llevo Esperando Un minuto Treinta segundos Y otros treinta segundos Y me lo puedo quitar O hasta ahora Me siento un poco incómodo Realmente Ni siquiera sé No tengo idea De por qué existen Estas máscaras Pero es algo Tan desagradable Que yo no tengo Nada de envidia Arteón En absoluto Espera Arteón No te quites la máscara Bruno no puedo Quema muy fuerte Me lo voy a quitar Ahora estoy sentado Con una bolsa De hielo En mis manos Y estoy extremadamente feliz De que todo lo que acaba de pasar Haya quedado atrás Lo más probable es que YouTube No nos deje Porque hasta a mí Me dolió mirar a Arteón Y eso Lo que le hizo la máscara En la cara Tuvimos que dejar De filmar unas horas Para que la hinchazón Y el enrojecimiento De su cara Desaparecieran un poco Pero no sé Si todavía tú quieres ver Estas tomas Lo que le pasó a Arteón Con su cara Y así Puedes verlos en Instagram A través del enlace De la descripción Es que solo YouTube No nos dejará ver esto Pero Instagram Es más leal Con esas cosas Así que bienvenido A Instagram Si estás interesado Está bien Yo sugiero no demorarse más Y pasar directamente A la siguiente prueba Oigan Bruno Vamos a girar Esta rueda de la fortuna Empiezo a dar la vuelta Con el fuego Y espero que te caiga Esto mismo Vamos Yo te felicito Zafik Te acabas de ganar Un calefactor Finalmente Hurra Maldita sea Conecta este calentador Lo más rápido posible Chicos Gracias a Dios Mi cara se ha ido Y me alegro Zafik De que hayas conseguido Algo bueno Amigo Aquí la temperatura Puede subir Hasta los 120 grados Entonces hace mucho calor Y yo ni siquiera estoy seguro Si Zafik tuvo suerte o no Porque el dispositivo Es bastante serio Bueno Vamos a conectarlo Tienes que estar cerca de él Durante una hora entera Uy Que bueno se siente Se volvió caliente de inmediato William Bruno ¿Cuánto tiempo me dieron? Este calentador Bueno por una hora dije Te dieron una hora ¿Cuánto? Yo no lo escuché Algo con las orejas está pasando Al parecer por la piscina fría Hora Zafik Durante una hora Bueno te dejé ahí Con algo caliente Ah Entiendo Es genial que este calentador Se quede conmigo Durante una media hora Me calentaré en general Por supuesto Es bueno Y por una hora Pero está bien Zafik ¿Estás ahí todo bien? No deberías de decir eso sobre mí Así Arteon La amistad no se pone a prueba Ya ha pasado una hora Los chicos todavía están en sus piscinas Y es hora de apagar el calentador De Zafik Opa Es todo Zafik Ahora estás solo Esta media hora chicos Fue generalmente la mejor media hora de mi vida Desde que Zafik consiguió un calentador Tal vez me caiga algo súper genial Para mí Bruno Déjame girar la rueda por favor No me importa en absoluto Así que hagamos girar la rueda por ti Esto es un emplasto de mostaza Bruno ¿Qué es un emplasto de mostaza? ¿Mostaza? ¿Eso es para mí o qué? Bueno Yo sé que es una mostaza Porque mi madre cocina aquí Pues lo meten en las calcetas Para no enfermar En este momento Estoy sosteniendo un emplasto de mostaza En mis manos Y ahora lo pegaré en el pecho de Arteon Por lo general se usa cuando una persona está enferma Para calentarla Pero ahora calentaremos a Arteon Por nada Bueno No por nada Sino por mil dólares Ja Si pero primero hay que humedecerlo ¿Qué estás haciendo Bruno? Prepara el procedimiento ¿Qué procedimiento? Ya cayó algo de mostaza para aquí Si hay bolsas de mostaza Bueno vamos Arteon Prepara tu pecho Vale ¿Qué? ¿Debe que quemar? Bueno al menos te mantendrá caliente Pero si ya hace calor aquí ¿Podemos vaciaros con nitrógeno? Bueno Si obtienes nitrógeno la próxima vez No hay problema Así que ahora tienes que sentarte veinte minutos ¿Veinte minutos? Veinte minutos ¿Ah si? Si Como un tonto Pues si así es Maldita sea Si tuviéramos que haber cambiado ahora Arteon aquí estaríamos felices juntos Chicos El ardor es simplemente insoportable Arteon Solo queda un poco Pero debes tener paciencia Porque de lo contrario perderás Puedo soportarlo Están sobre mi Simplemente no lo muestres en el video No No lo muestres ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no quiero Es que no quiero que me vean así De esta manera Por favor Bueno no necesitas estar ahí Para Para de tocarme Bruno Bruno te dijo Para por favor Bruno ¿Pero qué? Bruno ya Vamos a quitarlas Pero yo te dije Que eso es un desastre Si Arteon Hay que limpiar esto rápido Rápido Eso es todo Bruno Eso es todo Eso es suficiente Vamos todos Ya Ya estuve con esas tiritas Y no quiero más nada Muestra a los suscriptores Que pasó No quiero No quiero No quiero mostrarlo a nadie Bueno Está bien Arteon No lo mostraría yo mismo Pero creo que ahora es el momento En el que podemos girar La rueda de la fortuna Nosotros para Zafik Vamos a girar la rueda de la fortuna Solo dalo rápido Solo porque lo contrario Me moriré Este giro es especialmente para ti Zafik Así lo hago Zafik A ti te tocó hielo Debajo de la ropa El cual tú deberás mantener Durante 5 minutos No No Simplemente no Eso no Si debajo de la ropa No Entonces Zafik Hielo especialmente para ti Por Dios Como le he hecho eso Bruno Oh Dios Es todo Es todo Es todo 5 minutos ya pasaron No No han pasado 15 segundos Ahora Espera 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 mamá está llamando ahora Si mamá Chicos Mi mamá en realidad no me llamó Yo solo encendí el timbre del teléfono Yo lo hice solo para ver como ellos actuarían Si nadie los estuviera viendo ahí cuando están solos No puede ser Ahí Zafik se unió Arteon Zafik Esos son trampas Zafik Ve Ve rápido Esto es horrible Duele mucho La ropa me quema Me quema Por favor no La piscina de Arteon se siente muy bien Me quema mucho la ropa Bueno Zafik Es igual de injusto ¿Por qué me insultas ahora mismo? Bruno se fue Esta no es una razón para engañarnos a hacer un juego deshonesto Usted mismo cuando era inspector Siempre decía que lo principal es el juego limpio Todo tiene que ser justo Si Arteon Estoy de acuerdo contigo Al principio era muy difícil Pero ahora es mucho más fácil Pero aún así quema 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 Es tan frío que da miedo Chicos Bueno Esta es Ciertamente es una razón para romper las reglas Y Estropear la amistad con Bruno y Arteon Por lo tanto Nunca hagas lo que yo hago Me arrepiento Estoy muy avergonzado de este acto Lo importante Zafik Es que entiendas eso Así que no te preocupes Está bien Todo estará bien Pero no vuelves a romper las reglas Y por cierto Tienes un gran reloj colgado ahí Y han pasado 5 minutos Puedes tirar el hielo Ha sonado el reloj Me quemé muy muy mal No sé cómo voy a intentar curar mi enrojecimiento más tarde Oh Ni siquiera le diré nada a Zafik Porque fue realmente una prueba muy difícil Y aunque se unió a Arteon por un minuto Esto no significa nada Porque su hielo está tan frío Que ese minuto en la piscina caliente No le ayudó para nada en absoluto Bueno Ya pasaron 5 minutos ¿Cómo está aquí su situación? Si Todo está bien con nosotros Bruno Yo te estaba esperando 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 Y llegaste hace 6 minutos Gracias a Dios que Arteon me dijo que había pasado 5 minutos No podría soportarlo para mantenerse este hielo Bueno Lo guardé Bueno chicos Yo confío en ustedes Solo que mamá me llamó y no podía quedarme aquí Y ahora volvamos a girar la rueda de la fortuna Si Que chévere Bruno Vas a girar Entonces vamos y empezamos para Arteon Y tú Arteon conseguiste una cena de fuego Algo de comida caliente otra vez Yo pensé que el fuego sería arrojado en la piscina Les presento El pollo empanado Más delicioso Con salsa tabasco Más picante Huele delicioso Lo quiero Lo quiero Lo quiero Bueno Tenga Arteon Oh Dios ¿Qué es esto? Chicos Esa salsa no es tan picante Mira lo jodidamente asombrosa que son estas salas La señora en la tienda dijo que era la cosa más picante del mundo Hoy Él se lo come todo tan apetitoso Bruno Muchas gracias Aunque la salsa es picante Pero maldita Si hace mucho que no como nada Incluso estoy en este piscito caliente Bueno La comida es correcta Bueno vino al rescate ¿Qué tal si hacemos girar la rueda de la fortuna para Zafik? ¿Qué pasa Zafik? Maldita sea Bruno Hazlo como tiene que ser Bueno Comencemos a girar la rueda Esto es un barril de nitrógeno Tú cuando vertiste ese vaso en la piscina El agua ya estaba fría ahí Ahora todo el nitrógeno que tenemos lo voy a verter a Zafik en la piscina Estoy aquí Me convertiré en un agujero de hielo Bueno chicos están listos Lo pongo Fue 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 Que frío Entonces todavía tenemos mucho Lo lleno todo el nitrógeno que tenemos La piscina está cubierta de hielo El agua El agua El agua El agua Ahí está, figa, espera.